Hoy ya no puedo llorar Estoy perdido y confundido de tanto odiar No sé qué es real Si haber mentido he comprendido que es hacer mal Sigo pensando y no sé qué rumbo tomar Busco un amigo para brindarle lealtad Mas me doy cuenta que es inútil buscar El sol se ha puesto ya Mi alma está fría Llena y cubierta de oscuridad Sé que también, lo igual que todos, puedo soñar Mas en mi sueño lo que me encuentro es sólo frialdad Un día seré feliz Le pediré perdón Y al ser feliz lo presiento Y cambiará todo a mi revedor Y encontraré a Dios Y arrepentido Le pediré perdón